Hola, en esta ocasión vamos a aprender a hacer esteságono de crochet Consta de 6 vueltas y como casi todas las labores de crochet Comenzaríamos haciendo nuestro anillo mágico De esta manera Ponemos el hilo así, rodeamos los dos dedos, índice y corazón y sujetamos con el pulgar Y a partir de aquí sacamos un punto de cadeneta Y comenzaríamos haciendo lo siguiente Subimos dos cadenetas que sustituyen a un punto alto Ya tenemos tres cadenetas dentro de nuestro anillo Y haríamos un punto alto Un punto alto y una cadeneta Y a partir de aquí tenemos que repetir este proceso a lo largo de la primera vuelta seis veces Entonces, hacemos un punto alto Dos puntos altos y una cadeneta Y vamos a seguir así Bueno, ya tenemos nuestras dos últimas puntos altos Una cadeneta y en este caso tiramos de nuestro anillo mágico Cerramos Y con un punto deslizado en la tercera cadeneta del inicio Ya cerraríamos nuestra base del hexágono Bien Bueno, vamos con puntos deslizados hasta la cadeneta que habíamos hecho en la vuelta anterior Bien, ya estamos dentro de la cadeneta De la vuelta anterior Y ahora en esta segunda vuelta tenemos que Tejer cinco puntos altos y tres cadenetas Es decir, subimos una, dos, tres cadenetas que sustituyen a un punto alto Y ahora hacemos cinco puntos altos Dentro de esta cadeneta de la vuelta anterior Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro porque estas tres cadenetas ya sustituyen a un punto alto Bien Tres cadenetas Y de nuevo Hacemos en la siguiente cadeneta De la vuelta anterior Cinco puntos altos Tendríamos que continuar Haciendo esto un total de seis veces Cinco puntos altos Separados por tres cadenetas Bien, vamos a seguir y en breve nos vemos Dos Tres Cuatro Y cinco Una, dos y tres cadenetas Y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto de cadeneta del inicio de la vuelta Bien, ya tenemos nuestra segunda vuelta terminada Bien Si os dais cuenta comenzamos en redondo Era como redondo Ahora la labor ya se va convirtiendo en lo que va a ser Va a ser un hexágono Bien, ahora vamos a la tercera vuelta La tercera vuelta tendríamos que ir con puntos deslizados Hasta de los cinco puntos altos que tenemos aquí tenemos que ir con puntos deslizados hasta el tercero Es decir, hasta el centro Entonces, vamos a hacer puntos deslizados Vamos desplazándonos con puntos deslizados hasta el punto central Y aquí Tejemos Un punto De cadeneta Que sustituya un punto bajo Y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es Son Desde este punto bajo haríamos ahora Tres puntos altos dentro del arco de tres cadenetas Hacemos Tres puntos altos Uno Dos Y tres Ahora hacemos Una cadeneta Y ahora de nuevo en el mismo arco Tres puntos altos más Y volvemos a repetir este proceso A lo largo de la tercera vuelta Un total de seis veces Es decir, ya tenemos hecho Un punto bajo Tres puntos altos Una cadeneta Y tres puntos altos Bueno, pues ahora volvemos a hacer Un punto bajo ¿Dónde? Justo en el centro De los cinco puntos altos Hacemos el punto bajo en el tercero Justo en el medio Y ahora de nuevo Tres puntos altos Una cadeneta Y tres puntos altos Bien, vamos a continuar Y en breve nos vemos Bien, hacemos el último punto alto Y ahora hacemos En el primer punto de cadeneta que hicimos Que sustituía un punto bajo Un punto deslizado Y ya tenemos hecha nuestra Tercera Nuestra tercera vuelta Bien, ahora vamos a por la cuarta Tenemos que subir Tres puntos de cadeneta Que van a sustituir a un punto alto Y ahora haríamos Uno Dos Tres puntos de cadeneta Y hacemos En el punto Cadeneta que separa A los tres puntos altos De los otros tres puntos altos De la vuelta anterior Aquí tenemos que hacer Dos puntos bajos Uno Y dos Ahora haríamos Una Dos Tres puntos de cadeneta Y hacemos Un punto alto Encima del punto bajo De la vuelta anterior De nuevo hacemos Una Dos Tres cadenetas Y volvemos a repetir Ya la secuencia Es decir En esta vuelta Lo que tenemos que hacer es Un punto bajo Perdón Un punto bajo No Un punto alto Encima del punto bajo De la vuelta anterior Tres puntos de cadeneta Dos puntos bajos En el arco En la esquina Y de nuevo Repetimos Tres puntos de cadeneta Un punto alto Tres puntos de cadeneta Entonces vamos a continuar así Y haríamos En este caso La cuarta vuelta Una Dos Tres puntos de cadeneta Un punto alto Encima del punto bajo De la vuelta anterior Tres puntos de cadeneta Y dos puntos bajos Perdón En el arco En este caso Ya va haciendo la esquina Ya veis que va haciendo La forma del hexágono Bueno Seguimos así Uno Dos Y tres Un punto alto Encima del punto bajo Uno Dos Y tres Ahí perdón Ahora serían dos puntos bajos Uno Y dos Uno Dos Y tres Un punto alto Encima del punto bajo Uno Dos Y tres Dos puntos bajos Ya va haciendo la forma del hexágono En este caso Un punto alto Encima del punto bajo Uno Dos Y tres puntos de cadeneta Uno Dos puntos bajos Uno Dos Y tres Y ahora Lo que vamos a hacer es Un punto raso Uno Dos Y tres En la tercera cadeneta De subida Bien Ya tenemos nuestra cuarta vuelta Ya se va pareciendo esto a un hexágono Bien Pues ahora para hacer la quinta vuelta Lo que tenemos que hacer es Encima de este punto alto Volvemos a tejer Una Dos Y tres puntos de cadeneta Que van a sustituir a un punto alto Y ahora hacemos Cuatro puntos altos En este arco de tres cadenetas Dos Tres Y cuatro Y Un punto alto doble El punto alto doble Sabéis que es echando dos veces la hebra Encima del Primer punto bajo Que habíamos hecho Se me resiste Bien Sacamos Dos Y tres veces Y ahora hacemos Un punto de cadeneta Y de nuevo Hacemos un punto bajo En el siguiente punto Perdón Hacemos un punto alto doble En el siguiente punto bajo Y ahora Cuatro puntos altos Dentro del Del arco de tres cadenetas Dos Tres Cuatro Un punto alto Encima de este punto alto Y de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Y ahora un punto alto doble Encima del primer punto bajo Que habíamos hecho En la vuelta anterior Dos Y tres Un punto de cadeneta Y un punto alto doble De nuevo Encima de este punto bajo Bien Y así tendríamos que Repetir esto Hasta acabar La La quinta vuelta Bueno Vamos a seguir Y en breve Nos Nos vemos Bien Ahora mismo estamos haciendo Un punto alto doble Encima del primer punto bajo Hacemos una cadeneta Un punto alto doble Encima del Segundo punto bajo Y ahora Nos tocaría En este arco De tres cadenetas Cuatro puntos altos Y con esto Ya tendríamos hecha La quinta vuelta Ahora haríamos Un punto deslizado Encima del tercer punto De cadeneta Y en la Sexta y última vuelta Lo que vamos a hacer Va a ser Rodear todos estos Puntos altos Que tenemos Con un punto bajo Es decir Comenzamos haciendo Un punto bajo Encima de cada punto alto De la vuelta anterior Y con esto Ya tendríamos hecho Nuestro hexágono Hacemos un punto bajo Encima de cada punto alto Y Entre un punto alto doble De la vuelta anterior Y el siguiente Recordáis que había Un punto de cadeneta Bueno pues aquí hacemos También un punto bajo Sería como hacer Un relleno Un relleno De todo esto Que acabamos de trabajar Bueno vamos a seguir Haciendo puntos bajos Encima de cada punto De la vuelta anterior Y en las esquinas También hacemos Un punto bajo En ese punto de cadeneta Y en breve nos vemos Seguimos aquí Haciendo puntos bajos Para rematar lo que es la labor Y Como siempre Para finalizar la vuelta Hacemos un punto deslizado En el primer Punto que habíamos hecho Y con esto Ya tendríamos Nuestro hexágono Hecho Ya veis Que es un hexágono Que comenzamos Haciendo como una especie De rosa En redondo Y luego ya se va Convirtiendo en un hexágono Son seis vueltas Como siempre Os dejo las explicaciones Y bueno Espero que Que esta labor Os sirva para Para vuestros proyectos Bueno Como siempre Daros las gracias Por estar ahí una vez más Y Nos vemos en otro tutorial